. Guerrero, al considerar que los hechos violentos como balaceras y homicidios suscitados sobre la costera Miguel Alemán no afectarán los eventos turísticos en puerta. El titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, anunció que habrá operativos especiales de seguridad y se comenzará con el Abierto Mexicano de Tenis, entrevistado antes de sostener una reunión de avance. En los preparativos para la edición 44 del Tianguis Turístico de México, el funcionario estatal lamentó el repunte de la violencia en la zona turística, pero aseguró que el gobernador Héctor Astudillo Flores está haciendo todo a su alcance para disminuir los índices delictivos. Guerrero inicia el año con excelente ocupación hotelera, no hay preocupación por el tema de seguridad, la seguridad se tiene que sentir y no tanto ver por todos lados, eso vamos a hacer en los eventos operativos profesionales, discretos y así han sido con saldo blanco hasta el momento, señaló, Rodríguez Escalona insistió que la seguridad está garantizada para todos los eventos que se lleven a cabo en Acapulco, como el MexTenis, el Congreso de Minería y de los banqueros, así como el Tianguis Turístico de México a realizarse en abril. Señaló que para mejorar la seguridad, el gobernador encabeza las mesas de análisis junto a representantes de las Fuerzas Armadas y las Corporaciones Policíacas, con quienes en coordinación trabajan para reducir la criminalidad, esperan a ML o en TIANGUS a menos de dos meses de que se realice. La edición 44 del Tianguis Turístico de México, la organización lleva un avance del 80% y hasta el momento más. De 120 compradores nacionales e internacionales han confirmado su asistencia al evento que se realizará en el puerto de Acapulco. Durante una reunión privada de evaluación que encabezó el mandatario estatal y la directora del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, Glenda Arguelles Rodríguez, se dio a conocer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su asistencia al evento. Justicia Guerrero sin clases por inseguridad. Hay 600 planteles afectados. El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de evaluar los avances y revisar las instalaciones del centro de convenciones donde se instalarán los stands y recibirán a los mayoristas y compradores de más de 15 países del mundo. Además adelantaron que las 32 entidades del país estarán presentes y ya pagaron su pabellón que instalarán dentro del Forum Mundo Imperial. Asimismo, el secretario de Turismo confirmó que más de 40 compradores corporativos ya aseguraron su espacio en el evento, entre ellos se encuentran las empresas Aeroméxico y American Express, entre otras de gran renombre a nivel internacional. Durante su participación en el evento, el gobernador Héctor Astudillo Flores pidió a los organizadores redoblar esfuerzos para lograr que esta edición del Tiangui supere a la del año pasado que se realizó en Mazatlán, Sinaloa y pueda ser la mejor de toda la historia de este evento que nació en Acapulco.